¿Qué relación tiene tu empresa y tu gestión para los ciudadanos de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha? El camino llevamos 8 años ya en el tema de la energía y lo que hacemos es sobre todo gestionar nuestros clientes, nuestros clientes que es el mercado PYME, empresas, todo lo que sea tarifa de más de 10 kW, tarifa 2.1, 3.0 y demás. Lo que hacemos, porque sabemos que el 65% de la energía o del dinero que se tira en nuestro país es debido a una potencia mal contratada. Entonces, una vez hacemos un estudio de potencia, vemos si está bien o mal, optimizamos y después de esto lo que hacemos es lo que es... Pues vamos a ver, el estudio del precio, el precio del kilovatio. El precio del kilovatio... Estudiáis cada caso concreto y optimizáis para que pueda acceder el usuario a una cuota más económica. Sí, cuanto menos o hay, a ver, hay clientes que o tienen menos potencia que la que necesitan y entonces le penalizan con el 105% según real decreto o lo que pasa es que tiene demasiado contratado, no consume tanto y se puede bajar. O sea, jugáis con el desconocimiento que hay por parte del usuario y le adaptáis lo que mejor se... Claro, lo que hacemos es esto, es asesorarlo bien y producirle un ahorro que antes no tenía o que por desconocimiento estaba... ¿Qué porcentaje podrían conseguir? Tenéis estimado alrededor de qué porcentaje... Hay clientes que le hemos bajado hasta un 50 y un 60% de factura, pero porque a lo mejor tenía 50 kilovatios de potencia y utilizaban 15. Por lo tanto, ahí hay un ahorro muy importante. Hay clientes que en potencia no se les puede tocar porque realmente lo tiene bien optimizado, pero el precio del kilovatio lo tiene alto. Entonces, nosotros trabajamos con 24 compañías actualmente y una vez que nosotros ya tenemos lo de la potencia encima de la mesa, el tema de la potencia, masímetros y demás, nos centramos en hacer un estudio con las 24 compañías que llevamos, porque trabajamos con precios fijos, precios indexados y demás. Bien. Un tema muy interesante y que es nuevo, que es el Real Decreto de Protección al Consumidor. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Os afecta mucho eso? Bueno, nuestra empresa Toco Madera no hace daño porque nosotros no nos dedicamos exclusivamente al tema residencial o al consumidor, al pequeño consumidor, pero bueno, nosotros lo que hacemos es todo empresa. ¿De acuerdo? Antes, sí, que algún consumidor, familiares, amigos, un autónomo que tenga su empresa con nosotros, pues se lo hacemos como atención al cliente. ¿De acuerdo? Pero creo que es un Real Decreto un poco ambiguo. ¿Ambiguo por qué? Porque no se aclaran muchos puntos. Yo creo que no se ha pensado en el hecho de, bueno, es que no quiero que me toquen la puerta a un comercial, pero nadie ha pensado en que detrás de ese comercial hay una gerencia, hay una administración, hay una verificación telefónica de cada contrato que se hace. Eso va a producir un paro por los aires. O sea, luego decimos, es que ha subido el paro un millón o dos millas de personas más, un tanto por ciento. ¿Pero por qué? Pues porque lo ha producido, este Real Decreto ha producido un paro que no es correcto. ¿Por qué? Porque se puede, estamos hablando de un Real Decreto que se puede regularizar. O sea, ¿qué opinas? Opinas que han querido regular y proteger al consumidor, pero no han tenido en cuenta la otra parte. O sea, ¿crees que se podría hacer mejor mirando por los dos? Sí, correcto. O sea, por la empresa como por el consumidor. A ver, yo creo que si los abogados están colegiados, los médicos están colegiados, tienen su carrera, yo mis comerciales, los comerciales de la empresa están bien formados por la empresa, tienen una formación, van a la calle con formación. Si a un comercial lo formas bien, va a hacer bien su trabajo. A ver, si no lo formas, pasa lo que pasa. Y entonces yo creo que ahí es donde está un poco, que está un poco, que no está regulado. Que se puede decir, oye, mira, ¿tú quieres dedicarte a ir puerta a puerta? Vale, pero tienes que hacer una formación o demostrarnos que estás cualificado. Igual que los conductores tienen que sacarse carne de coche. Yo creo, desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque ahí salvaríamos muchos millones de puestos de trabajo. Hay gente que está bien preparada, ¿qué hace esto? Estamos hablando de un mercado regulado, que no se debe tocar una tarifa regulada, tarifa último recurso. ¿Por qué? Porque es una tarifa regulada por el gobierno y es la más económica. Es una tarifa que si quieres que te explique un poquito, es una tarifa que no es que esté regulada por el gobierno, es que es como ir a la Bolsa de Madrid, comprar energía y pagar la precio de coste. Por eso se llama mercado regulado. Pero hay gente y clientes que están en Mercado Libre. Muchísimo. Yo creo que un 50, un 40%, un 60% son clientes que están en Mercado Libre. Mercado Libre que están en Endesa, están en Ivedrola o están en Granatural. Nosotros trabajamos con 24 o 25 compañías, como he dicho antes. Entonces, ¿sabes los precios como oscilan entre una compañía y otra? Pues por este Real Decreto ya no podemos atender a los clientes a no ser que sea autónomo y pedirle su credencial como es el recibo autónomo para poderle hacer el contrato. Claro. Tienen que proteger a esa gente, pero también hay empresas que lo están haciendo bien y que están beneficiando a esos clientes. De momento, y todo con madera, yo puedo decir que la empresa cada vez balanza. También es verdad que nuestros comerciantes están muy bien preparados. Son muchos años trabajando en el sector y algunos de ellos han empezado conmigo hace ya unos años y ahora mismo ya es que ya llegan a no dar abasto de todos los clientes que le llaman para decirle oye, mira, me ha llamado Furanito, hazme este contrato porque a él le va bien. O sea, se ha corrido la voz. La empresa no es una empresa que tenga exclusividad con ninguna compañía porque esto va como va. Hoy Iga Natural es más barata. Hoy vendo Iga Natural. Si mañana, en este caso, Asesor Energía, que es con la compañía que tenemos, nosotros un convenio para que tanto la factura como el contrato vaya con los dos logos porque es bilateral, la oferta es bilateral, por los dos lados. ¿Qué pasa? Que con esta oferta llegamos al 70-80% de los clientes. Por lo que nuestro afán es ahorrar el máximo. Hoy, Naturgi, que es la Natura Fenosa, ha cambiado la marca, ha cambiado los precios, los clientes le han subido el precio un 20% aproximadamente, una salvajada. Estamos hablando del precio del kilovatio y el precio del kilovatio es muy caro y que en España la energía es muy cara. Todo tiene una explicación, ¿eh? La explicación es que el tema de la energía en España se paga tanto por consumo como por potencia. La potencia en otros países no se paga. ¿Sabes lo que se podría ahorrar solo en potencia en nuestro país? Muchísimo dinero. Además, en el año 2013, si no me equivoco, en enero, cuando pasó todo esto de que Rajoy se opuso a la subida de las tarifas energéticas y demás, el consumo no subió, pero la potencia subió un 50%, que es la subida más grande de la historia. O sea, que es que ha subido el cliente que pagaba de fijo, término fijo, 20 euros, ahora está pagando, a día de hoy, en el 2018, está pagando casi 40%. Más impuesto eléctrico, 5,11% de masiva. Una persona que está en su casa y que gana 800 euros, tú imagínate pagar solo por tener luz, por tener el derecho, pagar 40 euros. Entonces, bueno, por suerte hay empresas como vosotros. Suerte no lo llamaría suerte de todo. Es trabajo y mucho, mucho, visitar al cliente. Una vez que ya tenemos al cliente, entonces ya, si ya no es tanta suerte como comentas, ya es trabajar, trabajar con el cliente y que el cliente se sienta respaldado. Yo he tenido clientes, en este caso yo, un comercial nuestro, que nos comentó, mira, la compañía anterior a la vuestra me ha hecho esto, me voy a revisar. Y ya está el cliente a hacer una reclamación con, sabiendo de lo que hablamos y con pies y cabeza, y decir, mira, esto no lo podéis hacer, estáis de la potencia contratada. Tenemos tres periodos, en otra vez son 3.0, 10, 12 y 15, y le estáis cobrando 15 kilómetros en los tres periodos, el máximo del 100% de los contratados. Por lo tanto, no es legal. Tú le tienes que cobrar, igual que en Polizatr repone, 10, 12 y 15, como máximo. Hay compañías como las que llevamos, que hacen el 15% en descuento en potencia. ¿Por qué? Porque el maxímetro, el maxímetro es un aparatito que va en el contador y dice que tú no llegas a la potencia que tienes contratada, y por lo tanto te hacen un 15%. Solo para tarifas 3.0, que es obligatorio, opcional para 2.0, de 0 a 10 kilovatios, maxímetro de 5 a 10, menos de 5 no se puede contratar, es gratuito. Y de más de 10 kilovatios, de 10 a 15, de 2.1, se puede contratar. O sea, es algo que es gratis, no tiene un costo para el cliente, y nosotros siempre aconsejamos a la hora de antes de bajar la potencia, contratar esto para poder decir, mira... Para poder tener datos suficientes para poder... Porque si no, imagínate, si vamos a un piso, o a un local pequeño, y decimos, mira, tiene el 5.75, bajará a 3.45 en trifásico, y está utilizando 4. Podemos cambiar una vez al año la potencia, pero como le bajemos y luego le necesite más, ya tenemos el problema. Tenemos un problema grande, además. Bueno, pues nada, gracias por atendernos, sobre todo, pues, has comentado que os dirigís a empresas mayormente, con lo cual, pues, las empresas de Ciudad Real, y bueno, vuestro horario de acción es, sobre todo, Ciudad Real, o atendéis... Nosotros estamos tanto en Piedra Buena, Ciudad Real... En la provincia de Ciudad Real. En la provincia de Ciudad Real, sí, porque llevamos, tenemos buenos agentes en Valdepeñas, que se dedican, sobre todo, a Valdepeñas y alrededores, lo tenemos aquí en Ciudad Real, y luego, de oportunidad, también tenemos empleados, por lo tanto, cogemos todo el radio de la provincia de Ciudad Real. Pues ya sabéis que en la provincia de Ciudad Real, hay una empresa que va a atender, sobre todo, para que los negocios que están afincados en esa zona, pues puedan ahorrar sus gastos. Muchas gracias. Gracias.